Terminó el plazo para la revisión y censo de los buses de transportación pública. Así, desde este 1 de septiembre, sólo quienes aprobaron el proceso podrán cobrar 5 centavos más en el pasaje. Último día de censo y se intensificó la llegada de vehículos de transportación pública en los exteriores del Parque Samar. Llegaban para someter al automotor a la revisión necesaria para que se brinde un mejor servicio al usuario. A partir de este 1 de septiembre, el valor del pasaje se incrementaría de 25 a 30 centavos de dólar. Aquel bus que no tenga pegado el ruad no debe circular, sino solamente asistir a los días jueves a la vía de Able donde vamos a hacer los censos continuos. Los conductores de este tipo de vehículos aseguran que es justo el incremento al valor del pasaje. No es todo, lo han hecho por la marcha de pasaje, por eso se está haciendo este. Todo está caro ahorita, todo, los repuestos, todo, todo lo que es los accesorios ya. ¿Sé cuánto que ustedes no tienen un incremento en el pasaje? De dos mil y pico, creo que sí. Concluido el censo, se daría prácticamente luz verde para el incremento al costo del pasaje de la transportación pública. Sin embargo, hay opiniones divididas entre los usuarios, pues aseguran que algunos micros no están debidamente adecuados todavía. Por el momento no estoy de acuerdo porque hay buses que están faltando con la norma de que andan con las puertas abiertas y no utilizan la puerta de atrás. Yo estoy de acuerdo en eso. Entonces, bueno, pero que den buena atención, ¿no? Aquellos micros que no están debidamente adecuados recibirán sanciones según la autoridad de tránsito. Informó Julio César Saona.